La divisa, sube el dólar y te pisa, en Miami está el que guisa. Vente para acá y vive tu caribre Andri. Nosotros estamos ya de vuelta aquí y allá en todas partes. Muy felices porque la mañana de hoy nos acompaña un gran invitado. Él viene de la Fundación Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Nosotros tenemos un placer y un honor de recibir a Sadao Muraki. Bienvenido, Sadao, aquí y allá en todas partes. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad un gran placer para mí estar acompañándolos en este programa, en este canal Avila TV que nos ha acompañado en muchos eventos importantes. Recuerdo en particular aquel primer Suena Caracas, en donde participó la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas con tres conciertos, con Dame para Matarla, con Nubin Lakai, con Circo Vulcano, los tres conceptos fueron transmitidos en vivo y con tecnología de punta justamente por Avila TV. Experiencia que también se repitió hace pocos días justamente con la apertura del Festival Internacional de Teatro de Caracas, donde tuvimos una presentación en la Plaza de los Museos con la obra Carmina Burana. Y fue también una transmisión en vivo realizada con el mayor cariño del mundo, realmente con tecnología de punta y con un logro artístico que realmente nosotros apreciamos muchísimo. Ok, son muchas las actividades que está realizando actualmente la Fundación Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal, del Municipal de Caracas, perdón. Sí, sí. Actualmente están preparando algo nuevo. Sé que también están con el Popol Vuh, que es otra de las obras también que ha habido... Bueno, con el Popol Vuh se encuentra realizando una orquesta hermana de nosotros, adscrita al Ministerio de Cultura, como lo es la Orquesta Filarmónica Nacional. Pero el director musical, el que se encuentra justamente en el podio dirigiendo, es nuestro director asistente, el maestro Daniel Gil, que le tocó, por cierto, una apertura de temporada muy compleja, porque estuvo justamente en simultáneo con el Popol Vuh en las mañanas, y justamente con Carmina Burana en las noches viernes, sábado y domingo. Fue una jornada realmente intensa para Daniel. En cuanto a qué tenemos próximamente, bueno, el día 25 de mayo estaremos realizando una gala lírica cuyos solistas son en su totalidad integrantes del coro de Ópera Teresa Carreño, el mismo coro que estuvo acompañándonos justamente en Carmina Burana a principios de abril. Esta gala lírica nos lleva, digamos, por obras inmortales, digamos, del repertorio lírico. Después nosotros retomamos un ciclo, el cual se vio interrumpido por los embates de la guerra eléctrica, como lo es el ciclo Beethoven en la Asociación Cultural Gumball. Lo realizamos tres conciertos los días 2, 9 y 16 de junio, en los cuales justamente retomaremos este repertorio. Eso, aparte, digamos, de toda la actividad, digamos, en urbanismos, en centros de salud, en escuelas municipales, etcétera, que ha ido realizando la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, haciendo un acompañamiento a toda esta labor que ha desarrollado, que ha desplegado el Gabinete de Cultura, Deporte, Recreación y Juventud para la Nueva Espiritualidad de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, al frente del cual se encuentra nuestra compañera María Isabela Godoy. Y justamente esta actividad de atención comunitaria no la detuvo ni la guerra eléctrica, ni los embates, nada. Es una actividad que se mantuvo ininterrumpida, digamos, desde el principio de marzo todos los días. ¿Haya luz o no haya luz? ¿Hay agua o no haya agua? Sadao, qué bonito todo lo que nos comentas desde el principio que nos estabas hablando de la participación que tuvieron en Carmina Burana, que lograron combinarse con las artes del circo, con el teatro, con la participación de diversas artes sobre el escenario, y además de que estas actividades no paran. ¿Cómo logran ustedes hacer todas estas alianzas? Combinarse, por ejemplo, con la Fundación Nacional del Circo de Venezuela. Mira, eso es una asociación muy feliz que se produjo, digamos, ya hace más de cinco años, en donde sus directores, Niki y Jerico se nos acercaron justamente hace algún tiempo y nos propusieron justamente, ¿por qué no hacemos algo juntos con el circo? Y ahí nació aquel primer proyecto llamado Carmen, y fue un proyecto que justamente nació en el Teatro Municipal, después fue trasladado a Teresa Carreño y después recorrió varios escenarios en el interior, y por qué no, también hubo un festival en Colombia en donde también estuvo presentándose. Y a raíz, digamos, de toda esta actividad conjunta es que surge justamente este proyecto en el Carmina Burana. Y por supuesto, todo esto nos hace ver que la cosa no se va a quedar ni en Carmina Burana ni en Carmen, sino que van a salir muchísimos proyectos más. Así es, nosotros desde aquí a allá en todas partes les deseamos el mayor de los éxitos siempre. Vemos que ustedes son gente muy comprometida, yo actualmente estoy formando parte del elenco del Popol Vuh, y veo cómo cada uno de los chicos, en especial Daniel Gil, que es el director, está tan entregado. Nosotros lo veíamos en las funciones de la mañana con nosotros y luego salía corriendo y en la noche lo fuimos a ver en plaza de los museos con el Popol Vuh. Uno de los requisitos indispensables para pertenecer a esta fundación es la disciplina y la constancia. Por supuesto. De hecho, la orquesta convoca periódicamente a audiciones en las cuales, por favor, estén pendientes en las redes sociales, porque establecemos convocatorias cada vez que surgen vacantes. Es decir, la orquesta tiene una plantilla muy determinada, digamos, en cuanto a instrumentos, o sea, una plantilla que tiene finalidades netamente, digamos, artísticas. Y claro, cuando surge una vacante nosotros convocamos a audiciones. Y bueno, eso tiene una serie de bases, una serie de requisitos, pero los invitamos justamente a mantenerse pendientes en las redes cuando surjan justamente dichas audiciones. Así es, pendiente de las redes de la Fundación de Música, de acá, de la orquesta, y también de las redes de aquí a allá en todas partes, porque nosotros vamos a estar informando cuándo sean estas audiciones para aquellos músicos que quieran pertenecer a una fundación como esta, donde la disciplina y la constancia son fundamentales. Y yo me pregunto, Gustavo, ¿cuántos músicos componen la orquesta municipal? Vale, ¿cuántos jóvenes, adultos? Porque además es un grupo bien variado, ¿cierto? Cómo no. La plantilla normal, digamos, de una orquesta sinfónica, una plantilla que, digamos, le permite abordar cualquier tipo de repertorio con solvencia, está compuesta en su forma ideal, por supuesto, siempre surgen vacantes, digamos, de gente que se jubila, gente que se retira, etc. Siempre, digamos, la plantilla se mantiene en movimiento, pero en condiciones ideales una plantilla ideal de orquesta está compuesta por 16 primeros violines, 14 segundos violines, 12 violas, 10 celos, 8 contrabajos, tienes 4 flautas, una de ellas toca pícolo, tienes 4 boes, uno de ellos toca corno inglés, tienes 4 clarinetes, uno de ellos toca clarinete bajo, otro toca clarinete pícolo, tienes 4 fagotes, uno de ellos toca contrafagote, tienes 6 cornos, tienes 4 trompetas, tienes 3 trombones, tienes una tuba y tienes una plantilla de timpani, percusionistas, tienes un arpista y, por supuesto, tienes un tecladista. Y digo tecladista y no pianista porque el tecladista toca varios instrumentos afines. Tienes una memoria tan grande para saberlo, ¿verdad, Gustavo? Cada instrumento, pero claro, es quien preside actualmente esta fundación de Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. A la vuelta vamos a seguir hablando contigo y quiero que hayas pensando cómo ha sido tu experiencia y cómo es manejar este montón de músicos que cada uno, me imagino, tendrá una personalidad diferente. Nosotros nos vamos a unas promos, pero a la vuelta seguimos con más de aquí a allá en todas partes. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Y seguimos con más de aquí a allá en todas partes. Lo que acabamos de ver es una interpretación llevada a cabo desde Miraflores por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, quien es presida por Sadao Muraki, quien nos acompaña en la mañana de hoy en el programa. Te vemos por allí también como director de orquesta. Te dejamos una pregunta al aire durante el segmento anterior de cómo es tu experiencia con todos estos artistas y músicos que componen esta orquesta. Mira, justamente los músicos somos una especie muy particular. Una de sus características es el hecho de que nuestro trabajo no se queda en la oficina. Somos la gente que nos llevamos el trabajo a la casa porque parte de nuestro trabajo no se limita justamente al lugar de ensayo, sino que también incluye el proceso de preparación que ocurre justamente en la intimidad del hogar. Está la parte del entrenamiento diario y está también la retroalimentación que produce, digamos, estar en paralelo realizando otras actividades. Eso implica también a men de necesidades que trascienden un poco el hecho, digamos, administrativo, el hecho, digamos, burocrático, con el funcionamiento de una oficina convencional. Y eso implica la necesidad de una comprensión en particular. Muchas instituciones a lo largo de los años han tenido, han tenido, digamos, en la presidencia, integrantes nacidos de sus senos, pero esto no había ocurrido con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas hasta el año 2009 en el cual el entonces alcalde Jorge Rodríguez, llegando justamente a asumir el cargo, toma la decisión de zapatero a sus zapatos, es decir, que una persona, digamos, del seno de la orquesta asuma la presidencia y es el momento a partir del cual hasta el presente ha asumido justamente este rol. Y entre esas cosas, Adao, vemos allí en imágenes que está presente también el 4, los instrumentos venezolanos se combinan con la música sinfónica. ¿Cómo es este proceso en el cual se integra las diferentes herramientas, instrumentos de la música para hacerlo de carácter también popular, participativo, donde además el sonido venezolano se mezcle con un violín, con un cello? ¿Cómo es este proceso? Mira, Esa división que se genera y que mucha gente conoce entre música académica y música popular, en realidad es una división puesta en forma artificial. Si vamos, digamos, a épocas antiguas, siglo XIX, siglo XVIII, encontramos que los grandes cantantes de ópera, digamos, de aquella época, eran lo equivalente a las grandes estrellas rock de hoy día, es decir, solamente que su impacto era medio, digamos, en algún momento los caminos se separaron, pero realmente música buena hay una sola. Y en ese sentido, digamos, la orquesta ha mantenido un patrón coherente, digamos, de versatilidad, en el cual no solamente se limita a hacer música, música académica universal, sino que aborda música latinoamericana, música venezolana, y rompe la barrera, y ha hecho, a lo largo del tiempo, muchos experimentos, digamos, de integración. Suena Caracas, en Suena Caracas hemos sido testigos de muchos experimentos en ese sentido. Y uno de los grandes propulsores de esto justamente es el maestro Rodolfo Zaglin-Beni, quien, digamos, desde antes de la época de ser director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, que tenemos la dicha de contar con él como director artístico desde el año 2003, antes, en la época en la cual se encontraba al frente de la Orquesta Sinfónica, Gran Maristalera de Cuchos, emprendió justamente esa labor de romper la barrera. E hizo una cantidad, digamos, de conciertos de fusión, presentó, digamos, mucho repertorio del maestro Aldemar Romero, y en su momento fue criticado. Pues decían, bueno, ya va, ya va, pero ¿cómo rompen esa barrera? Pero hoy día, todas las orquestas, todas las agrupaciones, rompen justamente esa barrera, y hoy día es una costumbre, digamos, realizar esa función. Nosotros nos sentimos muy felices, digamos, de ser partícipes justamente de esa gesta pionera, y la mantenemos nosotros vigente. Así es, y no solamente están en cuanto a la música, sino también en la integración de otras artes, como lo vimos en la obra que comentábamos, como vimos cómo combinar un circo, teatro, corales, con la música sinfónica en Carmina Burana, y también lo están haciendo en el Popol Vuh, que está en la temporada actualmente. interesante todo lo que ustedes vienen haciendo, y también veo que estamos esperando que publiquen por allí, por sus redes, las futuras audiciones para nuevos intérpretes. Estamos viendo estas imágenes súper chéveres del Popol Vuh, ese momento es impresionante, me encanta, me encanta. Bueno, en las redes sociales nosotros nos podemos encontrar en arroba sinfónica css, en Twitter, y en Facebook se encuentra una, está la página Facebook, Sinfónica Municipal de Caracas, y está el grupo Facebook, Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Tienen muchísimas más actividades, cuéntanos, porque sé que esta combinación, tanto lo del Popol Vuh, como Carmina Burana, dejó grandes expectativas en el público, tanto así, que tuvieron que hacer más funciones de Carmina Burana durante el festival. Exactamente. ¿Vienen nuevas funciones, nuevas alianzas? Bueno, este, manténgase pendiente justamente en las redes, o sea, hay muchas cosas que se encuentran, se encuentran conversando, pero por lo pronto, lo que, por lo pronto, lo que, lo que es seguro, este, mencionar, es lo que les mencioné, la gala lírica, que presentaremos con el coro de Ópera Teresa Carreño el día 25 de octubre, este, la culminación del Festival Beethoven en la Asociación Cultural Fumbo los días 2, 9 y 16 de junio, y, este, y no sé si estamos autorizados para decirlo, pero, este, la semana anterior, en la semana del 13 al 17, este, se está cumpliendo, eh, un, un aniversario muy importante relacionado con un insigne escritor venezolano, Aquiles Nazoa, si no me equivoco, son 99 años de, 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 de su nacimiento, y es la razón por la cual, este, la orquesta tampoco va a estar ajena a esto, y en una, en una fecha, y en un lugar que próximamente estaremos comunicando, estaremos recreando, uno de sus cuentos importantes que es, la historia de un caballo que era bien bonito, con la voz en off del propio Aquiles Nazoa. Oye, sudado, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy aquí allá en todas partes, por toda la información súper valiosa, y por todo el arte que están haciendo a través de esta fundación, Orquesta Municipal de Caracas. Gracias por enamorarte de nuestro país, por seguir haciendo música, seguir haciendo arte, ustedes sigan pegados a nuestra pantalla, a nosotros. Gracias por ver el video.